Vamos a ir no a Mar del Plata, sino a una actividad que se va a hacer en Mar del Plata en la semana que está comenzando, que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con la innovación, porque los días 7 y 8 de junio se va a realizar el primer encuentro anual de centros propios y asociados en la sede del INIDEP. El INIDEP es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, está en Mar del Plata, y tiene como objetivo intercambiar, actualizar, compartir la oferta científica y tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Tenemos el gusto de saludar a José Lustondo, es el Ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación bonaerense, para un poco anticipar este tema. ¿Cómo le va, Ministro? Marcelo Mucha, aquí en Radio Provincia, junto con Lía Ayala. ¿Ministro, nos escucha? Sí, yo le escucho bien. Perfecto, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Buenas tardes. No, por favor. Bueno, nos gustaría conocer un poco justamente esta actividad, que se va a llevar a cabo en Mar del Plata, y que tiene como principal interés actualizar, intercambiar de alguna manera esta oferta científica y tecnológica en la provincia, y que por otra parte son temas no solo de la actualidad, sino absolutamente futuristas, ¿no? Sí, sí, claro. Exacto. Muy buena la definición, porque además vamos a estar haciendo la reunión con todos los centros de la SIC. Y en esto debo decirles que en este año y medio de gestión, la Comisión de Investigación Científica ha pasado de 23 centros a 82, creo, 83 centros. O sea que esto ha aumentado las capacidades instaladas, los recursos humanos, y por lo tanto las posibilidades de que el sistema científico-tecnológico tan potente que tiene la provincia de Buenos Aires pueda asistir, digamos, al conjunto del equipo de gobierno y a su vez llegar al territorio y a la gente. Digamos, a veces uno se pregunta, pero ¿cómo pueden haber pasado de 20 centros a 80 centros? Bueno, eso demuestra que realmente fue atractivo para centros preexistentes, centros de universidades con el CONICET, con el INTA, con el INTI, bueno, con los distintos organismos, centros que tienen una historia realmente muy fuerte y que se han asociado de diferentes maneras a la SIC, y esto aumenta, digamos, y mejora la interacción y el trabajo conjunto del ecosistema. Así que vamos a estar en el Mar del Plata, y lo bueno es que le hemos pedido, como ya lo hicimos antes y lo vamos a hacer dos veces al año como mínimo, que cada centro exponga sobre cuáles son los temas que ellos consideran prioritarios y de mayor impacto, y en este caso les hemos pedido que seleccionen temas que estén desarrollando, estudiando, estudiando, o que ya los tengan desarrollados, que tengan el mayor de los impactos dirigidos a los sectores más vulnerables, o sea, los de mayor impacto social, y por lo tanto estratégicos en una situación como esta. Ministro, para, digamos, de alguna manera, como se dice habitualmente, bajar a la tierra y conocer en los oyentes y en la gente en especial, cuáles son los temas que hoy por hoy, y que tiene como epicentro justamente este encuentro de Cien Mar del Plata, por donde pasa el interés de la ciencia, la tecnología, cómo la ciencia y la tecnología dentro del Estado, digamos, colabora con la gente, o de alguna manera es un puente para que los ciudadanos justamente reciban todos esos conocimientos. Bueno, tenemos ejemplos concretos, pero si vos me permitís, nosotros lo único que estamos haciendo es volver a las fuentes y volver a un punto donde perdimos el rumbo. Cuando a instancia de los premios Nobel y fundamentalmente de Bernardo Hussein y de hombres como Raúl Previch, Manuel Sadowski, en la década del 50 se decide la creación de la Comisión de Investigación Científica del INTA y del INTA y del CONICET, porque los bonaerenses, muchos bonaerenses ignoramos que somos la única provincia que tenemos nuestro propio organismo de ciencia y tecnología que es la SIC, y a su vez que fue creado antes el INTA, que el INTA y que el CONICET. Esto muestra, y además, el concepto y el fundamento por lo cual estos hombres que a su vez eran producto e inspirados en la reforma universitaria, ya que hoy estamos cumpliendo 100 años, o sea, en 1918, y luego con esos principios ellos en el 56, 57, 58 y 59, plantean que la ciencia debe apalancar las políticas públicas para identificar las prioridades y llegar al territorio de la gente. O sea que el decisor político en los tres niveles debe nutrirse al momento de asignar los recursos, de definir las políticas, de llegar al territorio, debe nutrirse del talento, del saber y del conocimiento. Entonces, eso, así marchaba esta Argentina que se proyectaba al mundo, que nos había dado cinco premios Nobeles, digamos, esa Argentina iba en ese sentido. Lamentablemente se perdió el rumbo, hoy estamos tomando, volviendo a las fuentes, y por eso hoy la primera decisión trascendente histórica de la gobernadora fue poner a la ciencia por primera vez en rango ministerial la historia de la provincia de Buenos Aires. Luego fortalecerla, sí, y a su vez mi misión como ministro, celebrar convenios con todos los organismos de ciencia y tecnología de nación que operan en el territorio bonaerense con los ministerios de nación y también con mis compañeros ministros, de manera tal que ellos al momento de tomar sus decisiones en los más diversos temas puedan a través nuestro nutrirse del saber, del talento y del conocimiento para tomar sus decisiones y lograr el mejor de los impactos. Y tenemos varios ejemplos ya logrados. Y aparte en estos tiempos que corren donde hay que subirse al tren de la tecnología, de la ciencia, porque como decíamos, en una visión no solo presente, sino en una visión de futuro, donde allí están los jóvenes y donde evidentemente vienen ya con su ADN incorporado a todo esto, esto es como un beneficio quizás para el futuro, digo, pensando en la provincia, pensando en el país, pero no solamente en esto, sino que es una cuestión netamente mundial. ¿Cómo se van adaptando estas nuevas tecnologías a la gente, a la sociedad? ¿De qué manera? Bueno, nosotros hemos llevado adelante en el marco de lo que llamamos la popularización de la ciencia, la federalización de la ciencia, que son uno de los tres ejes estratégicos de la política científica tecnológica, actividades muy concretas en el territorio, hemos ya hecho 30 ediciones de Estación Ciencia, han pasado 350.000 chicos, por esa feria integrante del conocimiento, les cuento que el viernes y el sábado vamos a hacer una primera edición de Estación Ciencia en un barrio carenciado, en una villa de emergencia, en San Martín, la última del año pasado la habíamos hecho en la unidad 9 de La Plata, esto es llegar con el conocimiento, es llegar con los científicos, los investigadores trabajando e interactuando en el territorio, así en directo, con la gente y fundamentalmente con los niños, hemos creado cuatro clubes sociales de innovación que funcionan en Balcarce, Pinamar, Trenquelauken y Varadero, que realmente nos han sorprendido, tenemos más de 40 municipios que están pidiendo tener clubes sociales de innovación, que hemos llevado adelante una propuesta... ...había conocido a Mateo Salvato, que realmente yo lo había llevado al gabinete para que Mateo expusiera todo esto, este joven campeón internacional de robótica, y allí estamos trabajando, y ya la gobernadora anunció que un millón de chicos hacia 2019 van a estar trabajando con robótica, el anuncio de la semana pasada y ya la puesta en marcha de la llegada con más de 6.000 o 7.000 celulares a las escuelas y con esto, y sobre todo las escuelas más vulnerables, y con esto los chicos van a, con los contenidos que les vamos a poner, van a poder acceder a realidad virtual, realidad tradicional, realidad aumentada. Ayer en La Plata, con el ministro Sanchezini, pusimos en marcha el último capítulo de capacitación de capacitadores en impresoras 3D que ya tienen los colegios, y bueno, esto es poner a nuestros niños y a nuestros jóvenes en el camino de los empleos del futuro, porque los desafíos que nos plantea la sociedad del conocimiento es precisamente, y por eso la gobernadora es la apuesta tan fuerte a la enseñanza pública y sobre todo en los sectores más vulnerables de llegar con la tecnología. Mirá, hemos demostrado con todo esto que te he contado, bueno, muchos temas más que estamos desarrollando, ¿no? Pero hemos demostrado que la tecnología, que algunos creen que es para un sector, digamos, la tecnología y el conocimiento es fuertemente igualador, es fuertemente inclusivo, es fuertemente integrador, y eso lo estamos probando nosotros en el territorio, tenemos actividades todas las semanas. Mirá, yo ayer estuve a la mañana en La Plata con Sanchezini, al mediodía estuve compartiendo con el equipo del ministro Traca en Pilar una muestra extraordinaria donde los jóvenes van aprendiendo todo este tipo y trabajando con todo este tipo de insumos tecnológicos. Luego estuve en San Nicolás donde estuvieron los niños con los bomberos capacitándose para temas de emergencia y también usando la tecnología y terminé a la noche en Ramallo en una escuela técnica extraordinaria donde realmente los chicos tuvieron que esperarme porque yo llevo un poco más tarde, pero los chicos de primaria me estaban mostrando cómo ya estaban trabajando con las impresoras 3D, con la robótica y demás. Y lo que te decía de fuertemente integrador es que también hay una creencia, bueno, primero que la tecnología destruye empleos, con esto queda demostrado que no, por el contrario, la tecnología va a reemplazar algunos empleos, por eso van a crear nuevos empleos y nuevas posibilidades, pero lo integrador también está en lo que estamos probando, por ejemplo, en los clubes sociales de innovación, en esto que te mencioné, en Varadero, Pinamar, Valcarci, Trenquelauken, que va un abuelo con un niño, claro, y el abuelo se queda leyendo el diario, leyendo un libro, porque es el chico el que entra a jugar con el robot, con el dron, con la impresora, y al cabo de un rato resulta que el abuelo, bueno, quiere irse, entra a buscar al chico y el chico está trabajando, por ejemplo, con la impresora, y el chico maneja muy bien la impresora, porque el chico, como vos lo decís, ya lo trae en el ADN, digamos, tiene incorporado todos estos insumos tecnológicos, y comienza a trabajar. Es un viejo carpintero, un viejo herrero, un viejo tornero, digamos, alguien que tuvo, digamos, una experiencia y que tiene atesorado conocimiento. Cuando empieza a interactuar el nieto con el abuelo, el abuelo ve que si él hubiera tenido esa impresora en su banco de carpintero o en su taller, podría ser tal o podría haber hecho tal o cual cosa. Entonces ahí empieza a interactuar el niño, que conoce muy bien el manejo de ese instrumento, con todo ese saber del abuelo, y ahí se produce una interacción, se encuentran en la tecnología, no se alejan, se encuentran, y quizá a partir de ahí sale un emprendedor que se nutre de todo ese capital extraordinario que estaba en los saberes acumulados del abuelo, con ese niño que sabe cómo usar la tecnología para mejorar la competitividad, la productividad y además. Porque yo te digo que es muy fuerte todo esto que está ocurriendo. Y además igualamos, porque la robótica, otro tema fuerte, es que la robótica invita a jugar, los drones invitan a jugar. Entonces cuando vemos la problemática que tenemos en la educación tan severa, tan grave, es como les cuesta a nuestros chicos aprender. También lo que vemos es que con la tecnología el chico está tentado a jugar. Y a jugar se tientan. Y jugando aprenden. Porque un chico que empieza a jugar con la robótica inmediatamente empieza a buscar y necesita aprender temas de matemáticas y termina aprendiendo programación. Claro, tal cual. Es interesante, a nosotros particularmente estos temas nos interesan mucho porque es lo que está y lo que viene. Y será siempre así a partir de ahora. Será el presente y será el futuro. Y en ese ayornamiento seguramente también, ahí usted decía, no va a reemplazar ningún trabajo. Me imagino que también la preocupación de quienes están en esta tarea es justamente esto. No solo que la gente no se quede sin trabajo por el avance de la tecnología, sino que esos trabajos que vienen a reemplazar a otros tengan, digamos, tenemos una buena recepción desde lo económico, desde el hecho de las formas de pago, desde las contribuciones que reciben y demás. Es decir, que no solamente venga a reemplazar, sino que venga a acompañar y que los seres humanos crezcamos a partir de todo esto. Y claro, que son los trabajos del futuro. Claro. El 50, 60% de los niños que hoy están en nuestra escuela van a tener trabajos que aún no han sido creados. Claro. Entonces tenemos que prepararlos en este sentido. Pero además, otro tema más, si tenés un minuto. Sí, claro. Que es el tema de la expectativa de vida. Nuestros niños, digamos, nosotros también, pero ya no hemos consumido una parte de nuestra vida, pero nuestros niños y los que están por venir van a vivir 100 años. Por lo tanto, el otro día, hablando con Facundo Manes, porque Mateo Niro integra a mi equipo, Mateo Niro es el coautor de los libros de Facundo Manes, y es uno de mis subsecretarios, y por lo tanto el equipo de Facundo está muy integrado al ministerio. Decíamos, hay que pensar, en vez de jubilarse, en reinventarse. Porque cuando lleguemos y llegamos a los 65, a los 70, vamos a tener 20 o 30 años más. Entonces hay que reinventarse, porque si uno se jubila, y si uno después viene y no hace nada, se deprime, se enferma, bueno, y ahí sí, también problemas fiscales. Ahora, si esa persona que se jubila, en vez de jubilarse, se reinventa para trabajar en cosas que sea que deseó trabajar en toda su vida y no pudo, bueno, esto, digamos, es muy saludable, es de alto impacto, mantiene jóvenes, y a su vez significa menos gastos, pues se enferma menos, y realmente es muy útil. Entonces, también esto hay que tener en cuenta, los trabajos del futuro, y cómo va a ser nuestra vida a futuro. Y esto es de un alto impacto social, porque, bueno, yo no lo abordé, pero realmente la revolución tecnológica que se ha dado en el agro, por ejemplo, nos permite tener alimentos, digamos, cada vez con mayor valor agregado, y alimentos que ya traen componentes que son beneficiarios para la salud, la revolución tecnológica también en todo lo que es el tema de la medicina, en el tema de los insumos que vamos a tener, digamos, que todo avanza en ese sentido hacia una mejor calidad de vida, todo el desarrollo tecnológico que tenemos que hacer para hacer un mejor uso de nuestros recursos renovables para cambiar la matriz energética. Hoy estamos aprovechando la fotosíntesis de hace millones de años, ¿no es cierto?, porque en definitiva el petróleo y el gas provienen de eso. Bueno, nosotros hoy estamos trabajando muy fuerte en lo que es energías renovables a partir de la energía solar, a partir del viento, a partir de la biomasa, a partir del agua, y esto hace a la sustentabilidad, esto hace a tener sistemas productivos que sean amigables con la salud humana y la salud tanto rural como urbana, pero también con la salud del ambiente, este concepto bien tomado de la competitividad y de la sustentabilidad. O sea, que realmente, si la miramos desde este lugar, vemos cómo la tecnología y el conocimiento y el saber y las posibilidades de innovación son fuertemente innovadoras y son fuertemente igualadoras e inclusivas, y en una sociedad como la nuestra, con una brecha social tan tremenda, donde nos golpea la pobreza, nos golpea la indigencia, bueno, realmente, por eso la gobernadora ha puesto tan fuerte, digamos, en su agenda, y fíjate el trabajo conjunto, es educación, es trabajo, es salud, es ciencia y tecnología y todas las otras áreas, pero el trabajo en conjunto que nosotros hacemos con el ministro Sánchez Sini de Educación, con el ministro Villegas de Trabajo, que a su vez lo hacemos con Finocchiaro y con Triaca, y a su vez con producción y con desarrollo social, y trabajando en las cárceles, trabajando en las villas, propiciando nuestro equipo de mediadores del conocimiento. Tenemos más de 900 internos ya que ya se han diplomado como mediadores del conocimiento en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Entonces, realmente esto realmente tiene un profundo contenido y un profundo impacto social. Por eso es que ponemos tanto el rol de las universidades, es decir, que ya estamos a 100 años de la reforma universitaria, esas universidades que nos dieron nuestros premios nobles, en los cuales nos estamos nutriendo para llevar adelante estas políticas. Bueno, realmente todo esto es un desafío enorme, es muy apasionante, y es un tema global, digamos, es un tema que, digamos, la tecnología y la revolución tecnológica no tiene fronteras, no se detiene en las fronteras. Y cuando es la provincia como la nuestra, y esto es lo que suele haber en Mar del Plata, y yo te lo digo, la pregunta y la llamada, porque en Mar del Plata vas a poder ver, van a poder ver quienes asistan, el trabajo integrado de la Comisión de Investigación Científica, con el CONICET, con nuestras universidades, con los otros organismos de ciencia y tecnología, por eso llegamos a 80 centros, y este es el trabajo integrado de una provincia que tiene la mitad de las universidades del país, donde tiene la mitad de los recursos del CONICET, que está en la provincia de Buenos Aires, el 70% del INTA, el 77% del INTI, el INIDEP, que es el Instituto de Pesca que está en Mar del Plata, las Fuerzas Armadas, la Base Naval de Puerto Belgrano, la CONAE, la CONEA. Nuestra provincia va a ser en Punta Alta, allá en el sudoeste, va a ser nuestro cabo Cañaveral, y ahí se va a lanzar el tronador. O sea, fíjense cuántas cosas y cuántos desafíos tenemos por delante, ya que tenemos un capital humano y capacidades instaladas extraordinarias en la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos los problemas que tenemos que nos agobian. Pero lo que te puedo asegurar es que para cada problema que hay hoy en la provincia de Buenos Aires, hay una respuesta en el sistema científico-tecnológico, en nuestras universidades, en nuestros institutos de investigación, en cada uno de ellos. Por eso es que nos hemos dado esta estrategia, y en Mar del Plata vamos a poder ver y ponderar toda esa oferta tecnológica para que cobre sentido llegando al territorio y a la gente. Tal cual. Ministro, gracias por estos minutos interesantes, Charly, por allí en alguna otra ocasión la restablecemos para hablar de estos temas que son de puro interés, porque están en los grandes avances que tiene la tecnología, pero también la ciencia y la tecnología está en la tarea diaria, en los movimientos diarios de cualquier ciudadano, no solamente de los especialistas. Muy amable. Muy amable. Gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Bien, la palabra del Ministro de Ciencia e Innovación de la provincia de Buenos Aires, que nos da un panorama general sobre este evento, por supuesto Jorge El Ustondo, pero básicamente hablando de estas cuestiones, cómo la ciencia, cómo la tecnología está con nosotros permanentemente, en el día a día, no solamente en las grandes cuestiones, sino en el movimiento diario que hacemos cada vez que arrancamos una jornada. Vamos a hacer la primera pausa, 0800-222-1270, la línea gratuita de Radio Provincia, ahí te esperamos, nos quedamos hasta las 4 de la tarde. Todos los caminos conducen a El Provincial. Perlada Muri, escuchala en Provincia, el mensaje y la botella. Mensaje y la botella. Sábados de 10.